Que guapo Comenzamos el ataque ya Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal En este episodio número 20 De Lego Mano y Sumo en Pino Seguimos en la segunda parte del capítulo 11 del juego Están dando caña a los dos, ¿dónde está? A veces me gustaría tener poderes rey de latinos Como tú Ahora No voy a ir Vamos a ir con lo de esto Presentimiento Esto me entorgará Me sorprende que haya cosas que funcionan aquí Esta chaterra es más vieja que yo No sé, no sé si se me ocurre Ya no me falta que se me ocurre No sé si se me ocurre Ahora me han dejado la humedad Ponectiva de Cuenta de la de estas orejas de 60 Estamos cerca ya Se me ocurre que suena estar menos bonito Uh, no sé por Dios Que la he perdido Les perdí A ver Subo subida por el minúsculo, subió junto. Pero no tengo que ir. Ahora hay que salir a la parte de aquí. Para abrir los pasos. Creo que la parte de adoptar algo. Esta ha sido la que tenemos. Acordes de adoptar. Vamos a pasar. Gol. Fantástico. Hay que ser un gran tercero. Toda fuerza. Creo que no. Esto lo hablo de estos. Mucho para villanos. Eso no. 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 Ficha. Ahí va. Ficha. Oh. Oh. Eso se fluye nada en toda arena. Veis 5 fichas más. Pero por 5. Qué raro arrepentirle. ¡Callao! No hacía es por cien. No. 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 Pero el fuego ahí. Esa amarilla se ha puesto a ver. Es que va azul. No. No. No, no. No quiero saltar. No quiero saltar. Me queda otra cosa. Un 2. Un 2. Echar. Que hay un alto por ciento. A ver. ¡Uy! Tanto... Un momento este que he quedado ya. Llegar las estrucciones. Así que... Fantástico. Tiramos de aquí arriba. Pero también. ¡Uy! Librar las carreras. Tirar un lugar. ¡Vigila los laterales, Rojo 1! ¡Uff! ¡Le ha faltado poco! ¡No! ¡Lo entiendo, gran millón! ¡Llegar las carreras! ¡No! Vamos a seguir... Vamos a hacer eso. ¡No! Dios que atrapeso. Esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Qué me ha pasado? ¿Estás bien? Mente maestra se ha apoderado de ti, Logan. ¿No me dio pantalla? ¿Y cuál es mejor controlar una mente más científica? ¿Estás haciendo el mismo truco otra vez? ¡Resístete, Richard! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Te has librado, Elástico! ¡No! 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 ¡ Un momento. Julgue su nombre con dos mentes. Ahora las dos serán mías. Un momento. Un momento. ¡No! Estoy destinado a ser vuestro maestro. ¡No! Vamos a darle caña a todo esto. ¡Vamos! Mirad, ahí abajo. Magneto ha aislado el reactor nuclear. ¡No le corten la cabeza! ¡No! 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 ¡No!